Hola chicos, hoy vamos a mostrarles qué hacer y qué no hacer para el bienestar y la nutrición. Cuando vayas a comer, comer muchas frutas. No comas helado todas las vidas. No comas taco bell a las tres de la mañana. Bebe mucho agua. No bebas cerveza. Ok. Ok. Tomasus Vitaminos 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 Tomar es malo. Dudo que fumas es bien para ti. Dormir es muy importante para tu bienestar. Voy a dormir. Estar limpio también es muy importante. La meditación ayuda a aliviar el estrés. Hola amigos, hoy te vamos a enseñar a cómo hacer el ejercicio. No levantes pesos pesados sin un amigo. Usar la técnica adecuada. No uses chacletas. Siempre calentar antes de hacer ejercicio. Los aeróbicos son buenos para bajar de peso. El entrenamiento con pesas es bueno para aumentar de peso. El entrenamiento con pesas es muy importante. Estar en buena forma. El entrenamiento con pesas es muy importante. El entrenamiento con pesas es muy importante.